Música Luigi Domenico Gismondi nació en San Remo en 1879 y en 1907 fundó en la ciudad de La Paz el estudio fotográfico Fotoarte Gismondi donde no escatimos recursos para dotarlo con lo mejor de material existente en esa época como podemos apreciar en este otro libro que tenemos esta fotografía donde están sus dos hijos y podemos apreciar ese hermoso caballito que servía para retratar a los niños y esos hermosos paisajes pintados donde eran una poesía para la fotografía luego Domenico Gismondi no solo tomó fotos de estudio sino también de la ciudad de La Paz como les voy a mostrar por estas partes fotografías de la ciudad de La Paz no solo de La Paz sino de todo Bolivia también como fotos de que viajaba mucho podemos apreciar acá la isla de la luna copacabana el oriente y también viajó a diferentes partes como Puno podemos apreciar la iglesia de Puno las ruinas de Tiahuanacu también fue por Chile por Paraguay podemos apreciar aquí otras fotografías del Cusco y también tomaba fotos de rostros de personalidades podemos ver aquí al presidente Pando aquí toda la élite literaria de La Paz los indios charotes del Paraguay luego también tomaba fotos como les decía de retratos de quechuas, de aymaras y en esa época no les tomaba mucha importancia cosa que estas fotografías lo importante es que darían la vuelta al mundo mostrando los primeros pantallazos de Bolivia y así Luigi Domenico Gismondi con esta arte este arte de fotografía aportó a la historia de Bolivia luego vamos a hablar ahora de la familia en los siguientes vídeos vamos a ir hablando más específicamente de cada punto que les he hablado de los viajes, de los retratos, de las técnicas pero solamente esta vez hoy les vamos a mostrar un poco de la familia vamos a hablar aquí con la nieta que vivía con él y que lo conocía más que cualquier persona aquí podemos ver fotos de su familia aquí una foto de él cuando le mandó a su futura esposa una foto de amor aquí él con sus hijitos, sus primeros hijitos acá también otra con su esposa, acá unos pequeños niños que podemos apreciar acá su esposa con sus otros hijos, él tuvo 14 hijos de los cuales por esas en esas épocas como morían por las enfermedades que no había vacunas solo quedaron 7 de los 7 hijos, 12 dedicaron a la fotografía uno fue arquitecto Costanzo Gismondi el otro Antonio Gismondi, un vitralista Blanca Gismondi fue profesora de piano Angelina fue profesora de idiomas y las otras dos hermanas, bueno, se casaron, hicieron su vida con otros artistas que en otra oportunidad vamos a comentar y también aquí podemos pedirle a mi mamá que nos cuente de esta hermosa fotografía que podemos apreciar aquí que está en un barco en un barco, mamá, nos puedes contar de esta fotografía Sí, así es, una foto muy bonita que tomó mi mamá allí está mi papá, mi abuelo, yo y mi hermano Gonzalo y nos dirigíamos hacia Puno mollendo, hacía mollendo en el trayecto mi abuelo se puso enfermo y llegando a mollendo falleció se podría decir que esa era la última fotografía la última fotografía que se tomó mi abuelo en ese momento y llegando a mollendo, él falleció en el año 1946 así es, una pena y esta es una también de una de sus últimas fotografías se lo puede ver ya mayor aquí un poquito más pobre sí, su papá le tomó las fotografías que vemos es tomadas por autorretratos o tomadas por alguien de la familia aquí podemos ver también la familia una parte de la familia y aquí como les decía más antes esa es una pena, es un bebé posmorte y esa es una pena muy grande de tener las fotos de los niños Gismondi que morían por alguna enfermedad que no había como les digo la cura para esas épocas aquí vemos a uno de mis tíos que falleció también y esta fotografía la pegó en esta paleta de pintor que él mismo la pintó o sea que el muchachito ya era bastante jovencito y lo apreciaban demasiado y murió en 1923 y él había nacido en 1911 así que murió muy joven así que como lo podemos ver era su recuerdo de mi bisabuelo él era hijo del huyido numérico se llamaba Julio César Gismondi y podemos ver que esta era una paleta verdadera de un pintor claro que aquí la vemos que la ha reforzado pero era la paleta que él usaba para pintar porque Luigi Domenico también era artista era pintor le gustaba pintar y arreglar porque era un artista completo y aquí vemos la foto plasmada en la paleta de pintor y toda decorada y pintada qué les parece muy lindo, ¿verdad? miren qué de artistas y esta foto quedó de recuerdo para la eternidad de su hijo que falleció joven y tanto así que tu papá hablaba, ¿no? que lo quería mucho a mi hermano mayorcito sí, era un poquito más unos años más que mi abuelo pero vemos la paleta miren aquí las pinturas una verdadera paleta de pintor ahora nosotros la tenemos de recuerdo de recuerdo colgadita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!